En dos minutos para las siete y media de la mañana, repasamos la información destacada esta mañana de la agencia de noticias TELAM, está relacionada a la aprobación del nuevo código para los argentinos, el proyecto de reforma y unificación del código civil y comercial que fue aprobado en la madrugada de ayer por la Cámara de Senadores y que aporta importantes modificaciones para la vida de los argentinos en diversos aspectos. El proyecto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados y fue esbozado por el Poder Ejecutivo junto con distintos equipos de juristas y legisladores y consta de 2.671 artículos. Vamos a repasar algunos de los artículos que tenemos en pantalla y ahora lo vamos a ver, lo que respecta al nuevo código civil y comercial. No discrimina entre varones y mujeres a la hora de definir quiénes son los que pueden encontrar matrimonio, tal como ocurrió con la sanción de la ley 26.618 que permitió los matrimonios entre personas del mismo género. Sobre el divorcio, las fuentes consultadas en justicia resaltaron que la nueva legislación simplificará los trámites al no establecer requisitos temporales y determinar que puede iniciarse sin más que el pedido de uno o ambos cónyuges. El nuevo código indicaron también actualiza la legislación referida a la reproducción humana asistida al regularle expresamente el consentimiento previo, informado y libre los requisitos del procedimiento emplear, la prevalecida de la voluntad pre-procreacional y la equiparación de la afiliación de dicho medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena. Otro de los puntos que destacaron del nuevo código es el referido a la adopción, ya que consideraron que tiende a simplificar el régimen jurídico actual al dar prioridad al interés al niño sobre el de los adultos. Bueno, algunos de los temas destacados de la reforma del código civil y comercial y que será aprobada y convertida en ley en marzo de 2014. Es lo que destaca esta mañana la agencia de noticias TELAM.